Tengo el honor, de verdad, maestro, para mí sos uno de los más grandes artistas que he visto en las tablas, de verdad, para mí. Muchísimas gracias por estar acá conmigo, de verdad, bienvenido a Costa Rica nuevamente, ese es tu hogar, de verdad, estamos súper orgullosos. Sin duda, sin duda. Y felices que estés acá nuevamente. Y bueno, y no solo viniste a visitarnos, sino que trajiste una obra maestra. ¿Cómo está eso? Contame. Bueno, ese fue un trabajo que hice, que escribí el año antepasado allá en Argentina, motivado por una información que me llegó de una organización internacional que se llama Oxfam y que monitorea el tema de la riqueza y la pobreza en el mundo. Y bueno, ese informe de Oxfam de ese año, del 2018, me motivó a investigar el tema de la riqueza obscena, que es el tema de la obra. Porque hay gente rica, pero que con su riqueza prácticamente no daña a nadie, simplemente disfruta de una riqueza económica sin que esa riqueza vaya en detrimento de otros. El caso de las concentraciones que se están dando en este momento de riquezas tan obscenas realmente, como eso de que ocho personas sean poseedores de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo, habiendo tanta carencia, tanta pobreza, me resulta, me resultó a mí muy violento. Entonces, bueno, decidí hacer esto, pero en tono de farsa, obviamente, porque si lo hacíamos en tono trágico iba a ser demasiado dramático. Y creo que salió una cosa tragicómica, porque tiene algo de tragedia también. La cuestión es que monté este espectáculo el año pasado y pensaba, bueno, lo estreno en Argentina, lo tendría que haber estrenado este año, ya quería redondearlo, etc. Y hablando con una amiga de aquí, Viviana Molina, una productora. Vivi, claro, Vivi fue la que me invitó por primera vez, que se vino luego a la compañía, pero Vivi me dijo, yo sé que a vos te gusta, mira, y yo... Claro, claro, Vivi fue una gran amiga. Bueno, Vivi me dijo, ¿y por qué no la estrenás aquí? Y aquí te apoyábamos con la producción. Entonces empezó a indagar en distintos espacios y me dijo, entre otras cosas, ¿por qué no le escribís una carta a Gustavo Monge, director de la compañía? Como vos has hecho otras coproducciones con la compañía, a lo mejor te están interesados. Le escribí a Gustavo, inmediatamente me respondió con muy, muy buena onda que sí le interesaba y que tenía justamente, porque yo le dije, voy a estar entre febrero y marzo, este es mi tiempo de vacaciones. Pero bueno, si hay la posibilidad de hacer una temporada y está bien, entonces me dijo, tenemos estas dos semanas que te podemos ofrecer. Así que bueno, para mí fue una sorpresa, una alegría y realmente esta venida, porque he venido todos los años, desde que me fui, me he hecho el propósito de venir todos los años. Y porque obviamente no puedo perder los vínculos aquí. Y estas vacaciones con trabajo se terminaron, terminaron siendo trabajo con un poquito de vacaciones, pero no me quejo. La verdad es que ha sido magnífico, ha sido muy lindo. No solo la presentación del espectáculo, el estreno, porque ha sido realmente estreno aquí, sino también el encontrarme con tantos amigos y amigas queridas del medio teatral y con un público que ha recibido muy bien el trabajo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te has sentido el fin de semana pasado? Muy bien, muy bien. Realmente ha sido muy, muy grato, muy lindo estar en esa sala, que es una sala que conozco bien, porque allí he hecho cuatro o cinco espectáculos en la 1887. Así que conozco bien la sala, conozco bien al personal, de manera que hay una química, me siento como en casa, en la 1887. Así que fue muy agradable por ese lado y por el otro lado el público, que ha sido muy, muy amable, muy, muy entusiasta. Realmente me ha hecho sentir muy bien. Qué increíble. Contame, porque la forma en que vos salís, cuando empieza la obra, ¿quién sale? ¿Sale un personaje o sale Rubén contándonos? Sale Rubén, al principio sale Rubén, pero después empieza a mezclarse los personajes. Eso tengo preguntas, porque yo decía, ¿siento Rubén? O sea, obviamente no tengo el placer de poder compartir muchas cosas, pero bueno, veo a Rubén. Y después yo digo, ¿será Rubén o será que está inventando un Rubén? Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Esas eran mis primeras preguntas. O sea, ¿cómo decidiste que Rubén, o sea, el ser humano Rubén, estuviera en las tablas, estuviera parte del elenco? Bueno, esa es una introducción de alguna manera personal, pero también me situó en el plano de narrador. Les voy a contar una historia. Entonces, soy Rubén, pero soy un narrador. Entonces, este personaje real, personaje dramático, escénico. Pero resulta que esta obra pasó por un proceso, por muchas etapas, porque no trabajé con director, me autodirigí con una cámara. Y entonces, cada tanto iba confrontando lo que iba descubriendo, inventando, con algunos amigos teatreros de allá, que me iban dando sugerencias. Y entonces, primero era una obra mucho más narrada que ahora. Y por la mitad del proceso, los personajes empezaron a ser narradores. Bien, empezó a ser narrador. O yo luego me pasó a ser narrador también en partes. Entonces, dije, tengo que encontrar algún mecanismo para que la narración no esté solo de mi parte, sino que sean los personajes. Y que esa narración se entrelazce, se teja con la acción dramática, con la historia, con lo que va pasando. Buenísimo. De manera que, ya al final, al final, con unas cuatro funciones que hice, que fueron comensarios generales para afinar con el público, surgió este juego de competencia entre Pierre y el actor. Y que todavía se va a desarrollar. Todavía lo tengo que desarrollar, porque soy consciente que eso hay que desarrollarlo más. Pero bueno, ya el espectáculo funciona. Pero va a seguir en proceso. Sí, es que rompes como una cuarta pared, pero no tan tradicional como estamos acostumbrados a romperla. Y al menos yo, yo, fue como, ¿sabes qué está pasando? ¿Es, no es? Esa parte me encantó. Contame una cosa, porque nosotros no estamos muy acostumbrados a ver casi que monólogos acá. O sea, prácticamente que yo sepa que vos eras casi el único que trabajaba esa línea. A nivel, digamos, del lenguaje corporal, vos, ¿cómo trabajas como la psiquis de las personas? ¿Verdad? O sea, ¿cómo hago aquí, me quedo un instante y empiezan otro personaje? O sea, ¿cómo es ese estudio para vos? ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, este tipo de técnicas comenzó con el trabajo que hicimos con Juan Fernando Cerdas en el 90, que fue el primer unipersonal, la historia de Ixquí, que estaba basada en historias del Popolú, que yo escribí cuando estaba en el proyecto de teatro y música en las comunidades en la municipalidad de San José. Tuvimos un proyecto muy lindo. Y yo dirigía uno de los grupos, había dos grupos, uno específicamente de teatro, otro de música. Y yo dirigía el grupo de música en el que estaba Juan Carlos Sureña, estaba María Pretis, Bernal Villegas, Julio Vindas, Gerardo Mora en la batería, también Carlos Saavedra estuvo. Gente muy linda con el que había una química musical, pero que yo traté de involucrarlos en la interpretación musical más dramática. Entonces hicimos varios espectáculos, uno de ellos, Pim Pum Paz, me acuerdo muy bien, donde trabajábamos con máscaras. Yo hice como un taller con ellos y entonces como músicos también les sirvió para soltarse. Para mí fue una experiencia muy linda esa de la municipalidad. Y para ese grupo yo escribí la historia de Ixquik pensando en grupo. Pero resulta que ese proyecto tuvo un final y yo me quedé con el texto sin montarlo. Y en ese momento llegó Juan Fernando Cerdas que estaba haciendo un posgrado en Estados Unidos, con el que habíamos trabajado mucho tiempo en el teatro universitario, en las experiencias de teatro independientes también. Y entonces le digo, mirá Juanfer, tengo este texto, ¿qué te parece que podemos hacer con esto? Y me dice, ¿y por qué no probamos de hacer un trabajo unipersonal? Porque habíamos estado dos años antes en España, en un festival importante, el Festival de Cádiz, que es un festival iberoamericano grande, llevando la cantata centroamericana, que era un espectáculo que habíamos hecho antes con el teatro universitario y que retomamos con la municipalidad, donde estaban también Juan Carlos, estaba María Pretis. Y allí en España, con Juan Fernando, nos dedicamos a ver espectáculos y nos encontramos unos unipersonales fuera de serie. Una brasileña, Denise Stoklos, que es una maestra en el trabajo corporal especialmente y vocal. Manuel Barceló, un español que hacía trabajos de Dario Fo, Dario Fo, es un premio Nobel italiano de literatura. Él es teatrero, él es actor, director y escritor de teatro. Y le dieron el premio Nobel por su trabajo como creador. Bueno, y vimos esos monólogos y entonces los dos nos quedamos dando ventas. ¡Qué interesante este trabajo! Y cuando le presento ese texto a Juan Fernando me dice, ¿por qué no probamos de hacer un unipersonal? Y ese fue el primer. Ahí hicimos todo un trabajo de laboratorio con el que fuimos encontrando, eso en mucha parte del trabajo de Juan Fernando, fuimos encontrando cómo trabajar con el cuerpo del actor de manera de prescindir en lo posible de cualquier otro elemento accesorio. Casi que el actor fuera el centro. Que para nosotros es la esencia, la esencia del teatro son los actores y las actrices. Puede haber teatro sin escenografía, puede haber teatro sin vestuario, puede haber teatro sin luces, puede haber teatro sin escenario formal, pero no puede haber teatro sin actor o sin actriz. Y sin público, obviamente. Claro, claro que sí. Pero sí, los actores y las actrices son la esencia del teatro. Sin ellos no puede haber teatro. Incluso los muñecos, el teatro de muñecos, son actores, finalmente. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, a partir de allí ese fue el primer trabajo y ahí siguió toda una fila de unipersonal que hicimos con Juan Fernando. El siguiente fue Memorias del Ombligo del Mundo, que era sobre la historia de la Isla de Pascua. El tercero fue El viaje en paracaídas, que era un trabajo actoral sobre poemas latinoamericanos. Después siguió El viejo y el mar, que me dirigió Amanecer Dota. Después siguió Oculopatía de Estado. Después siguió... Ya se me ha dicho que era un montón. Un montón, era como 10 o 12 espectáculos unipersonales hemos hecho. Entonces, con Juan Fernando disolvimos el dúo, el teatro que sale en el 2003, y yo seguí trabajando y desarrollando otra forma. Esta, por ejemplo, esta estética, por primera vez estoy usando otros elementos, como la tela... Siempre ha habido algún elemento en las otras obras, El viejo y el mar, el bote. Pero aquí decidí darle un poco más de toques de color y de elementos visuales. Siempre centrado en el trabajo actoral, pero con un juego. Entonces, empecé a pensar qué elementos y encontré dentro de la historia los elementos que podían ser, en este caso, el bolso, el bulto de Madeleine, donde están la peluca, el anillo, la cosa. Y eso está chilísimo. Y de ahí sale todo el espectáculo. Todo el espectáculo. Claro que sí. Porque de hecho es algo muy lindo, o sea, saber que al ver tu trabajo, uno dice, eso tiene que estar ahí poniendo los hombres, ¿y cuándo lo va a usar? ¿En qué momento que hay adentro? Claro, esa parte es muy interesante. Pregunta, ¿cómo ves vos, digamos, la incorporación de tecnología o todo ese tipo de cosas a nivel de actoral? O sea, ¿vos te ves en algún momento, no sé, una proyección, un mapping a Rubén hablando con Rubén? ¿Hacia dónde vas? ¿Te interesa? ¿Te gustaría? Sí, incluso he pensado, tengo una idea de un trabajo que a lo mejor lo tengo que escribir, lo tengo que desarrollar, lo ver a ver qué. Pero sí tengo la idea de un trabajo con una pantalla, de un personaje que está yo con una pantalla. Pero creo que si se justifica la presencia de esa pantalla, está todo bien. Cuando la pantalla quiere de alguna manera hacer que el espectáculo compita con el cine o con la televisión, que son medios que manejan a la perfección y que se centran en el manejo de la imagen elaborada, cuando el teatro quiere competir con eso, no me gusta. Me ha pasado de ver espectáculos con mucha tecnología y digo, no, el trabajo del actor se minimiza o se oscurece en medio de tanta tecnología. Estoy pensando en concreto en un espectáculo que viene, en el que la actriz casi que era un elemento más de la escenografía. Claro. Y era muy pequeñita su intervención y le dije, al final, porque era una amiga actriz de allá de Rosario, de Argentina, me hubiera gustado verte actuar un poco más, verte más como actriz. Y entonces, ¿por qué pienso eso? Justamente que la esencia del teatro, pienso, pensamos, con Juan Fernando es el actor. Claro. Y cuando se empieza a querer llenar de cosas, incluso ni siquiera la tecnología, he visto espectáculos, ahora me estoy en acuerdo de uno, en España, en ese festival de Cádiz, que era un escenario enorme con el del Teatro Nacional y era una escenografía de una mansión vieja, pero llena de chunches, de cuadros, un escenario repleto, barroquísimo, y la obra era malísima. Y decía, esto, bueno, vine a ver una escenografía. Vine a ver como una tienda, algo que interesante. Sí, claro. Sí, sí, a veces es mucho, tal vez el temor de algún director o alguna academia, alguna compañía, de perder público teatral, y dice, bueno, y incorporemos esos elementos y tal vez así llamamos la atención, ¿verdad? Pero no, creo que tiene razón. Cada uno es un arte y su disciplina. Claro, no, no, no. Incluso hay trabajos muy respetables donde se está usando la tecnología y perfecto, si está justificada, si tiene una verdadera razón, si es un adorno, si es un efecto con el que se quiere impactar al espectador, pero como efecto y no tiene una cosa realmente de relación profunda con el espectáculo, no me comés. Next, pasamos. Ya para terminar, contame cómo, bueno, dijiste que ahora estuviste viniendo un poquitito a visitarnos y todo, ¿cómo ves nuestro teatro? ¿Hacia dónde vamos? ¿El teatro antroamericano? Bueno, sabemos que obviamente en tu país pasó mil cosas, entonces obviamente se ve afectado también el arte, pero en general, no sé, lo que sabes del mundo, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Yo creo que el teatro no va a morir nunca, es un fenómeno vivo, que por eso, por ser un fenómeno vivo y de interacción entre los seres humanos vivos, directos, estamos frente a frente, no hay truco, ocurre allí, lo que ocurre, ocurre allí en vivo, no hay ninguna edición ni nada, creo que eso no va a morir nunca, se ha hablado tantas veces de la crisis y de la muerte del teatro, creo que va a seguir, el teatro, la narración oral, la relación entre las personas, más bien, ojalá, porque hay corrientes que van surgiendo en el mundo, que se oponen o que están viendo cómo enfrentar a tanta tecnología y tanta frialdad, tanto individualismo, tanto aislamiento, que nos produce, por ejemplo, un Netflix que nos tiene a todos encerraditos en nuestra cuevita viendo allí una película y estamos perdiendo esos espacios de socialización, que el teatro es un espacio de encuentro, de socialización, no solo ir a ver la obra, es encontrarse con otra gente, sentarse al lado de otra persona, entonces, es una experiencia, claro, entonces, creo que, que el teatro tiene buen futuro, mientras no trate de competir con mucho con la tecnología, mientras en la UCI, me encantó esa respuesta, me encantó, súper, súper, de verdad, no es, muchísimas gracias, me encanta que estés acá, muchísima suerte, bueno, con el fin de semana que te queda y espero que te vayas de vuelta, que no se le pierda el camino, por supuesto, que el camino no se pierde, no se va a perder nunca, porque esta es mi patria, por supuesto, dos terceras partes de mi vida están vividas aquí, la otra patria es la patria natural, tal vez, de haber nacido allá y allá tengo familia, tengo algunos amigos también, pero aquí hay demasiadas vivencias, demasiados lazos, demasiados afectos, demasiada experiencia vivida, y es parte de mi vida y no va a desaparecer, jamás, qué alegría, listo, te lo agradezco mucho, en serio, buena vida, gracias, muchísimas gracias a vos, chao, 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 chao,